haciendo Bloody Junior, tú me entiendes lo que le quieren hacer a ese muchacho es una injusticia, lo mismo que me lo hicieron a mí en Grandes Ligas, yo estoy supuesto a tener cuatro MVP en mi gaveta cuando me fui para los Dodgers ese MVP era mío batí 300 con Boston y batí 400 con los Dodgers y se lo dieron a Pedro y ese uno la vez que empujé 165 me lo quitaron y se lo dieron a Rodríguez, a Iván Rodríguez cuando tú le des el poder a los reporteros para que ellos puedan elegir quién es el MVP y voten igual que el Salón de la Fama ellos pueden hacer lo que ellos quieran porque son sus votos y eso es una injusticia tú darle el poder a los reporteros que sean que voten porque ellos no han jugado pelota y tenemos la cosa de Vlad y Junior y lo que está haciendo Vlad y Junior es una cosa impresionante y hay que apoyarlo mira el rookie del año que le quitaron a a este muchacho el mismo Tani el mismo Tani y le van a hacer lo mismo otra vez a un dominicano a Vlad y a un latino no no las cosas no pueden ser así la excusa viene ah no espérate que también espérate que también el picha es la excusa que hay no están no están viendo que el que tiene ese equipo ahí de Toronto si se mete a los players es Vlad es que siempre es una excusa ah bueno no espérate no podemos darle el MVP a Vlad porque es que Vlad tiene 10 peloteros alrededor de él ah no que este no tiene que este tiene también con Omar Vizquel me acuerdo ese año el mejor señor esto que ha pasado por la grande liga Omar Vizquel y vienen y le quitan le quitan un guante de oro a Omar Vizquel para dárselo a Jirrell con todo el respeto que se merece Jirrell pero Jirrell no es Omar Vizquel yo jugué 10 años ahí en Boston y vi a Jirrell jugando y no le puede cargar los guantes a Omar Vizquel lo que pasa es que como él está en Nueva York y cuando hay que dar un Jirrell que se lo da pero no no podemos que se lo da